Uno de los momentos más icónicos de todo Dragon Ball es cuando Goku mató a Freezer en Namek. La mayoría de la gente lo recordará de su versión animada, pero vamos a analizar esa escena en el manga, porque tiene muchos más matices. Goku había perdonado la vida a Freezer, pero como este le atacó a traición, Goku tuvo que defenderse y matarlo. Y así lo vimos en el anime, como Goku echaba una última mirada de cabreo o desprecio a Freezer. Pero ¿cómo fue en el manga? En solo tres viñetas nos dijeron mucho más del personaje de Goku. La mano con la que Goku lanzó el ataque temblaba en ese momento. Le temblaba de hecho todo el brazo, como si lo que hubiera hecho le hubiera causado una gran perturbación. Y su mirada era de pena. Goku no quería matar a Freezer. Goku lo mató obligado. Goku estaba triste. Una reacción mucho más interesante que la de cabreo que tuvo en el anime.